Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque has sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¿Por qué has sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Saludos a toda mi raza Que hoy, que soledad Que hoy no puedo detener mi llanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ahí, que soledad Ahí, que soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¿Por qué has sufrido tanto, tanto? Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Puro Tejano Saludos a todos